Pero es Loret de Mola, o sea, es muy corrupto Loret de Mola, mucho muy corrupto. Hablábamos antes de que hay cosas que no se pueden ocultar y una de esas es el dinero. Estoy esperando que acepte un emplazamiento, ese es el término, de que se intercambien los bienes que yo tengo y que tiene toda mi familia con los que él tiene. Me va a doler mucho porque es lo de Palenque, sí. Pero me voy a rayar, tiene mucho dinero, lo merecen sus lectores porque todavía hay mucha gente que le cree. Nada más que me informe hoy, no más, ¿cuánto gana? Estoy seguro que gana más de un millón de pesos mensuales como periodista. Imagínense, un millón mensual. Es todo lo que está aquí. No le llegan, pero él no les llega a ustedes en dignidad.